nataniel mendes line tuvo un mejor partido la tarde de ayer la noche de ayer ante costa rica que lo que había sido ante martinica la verdad es que ante martinica ingresó de cambio y le costó un poco pero siendo titular pudo jugar mejor tuvo muchas jugadas interesantes tuvo varios uno a uno también ayudó en defensa y fue de los más destacados incluso los medios de costa rica comentaron que nataniel mendes line fue el jugador que más destacó en guatemala por eso hoy vamos a hablar un poquito del partido de nataniel mendes line y les voy a estar dejando un resumen con sus mejores jugadas la noche de ayer en el empate de guatemala 0-0 ante costa rica antes de iniciar con el vídeo como siempre recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y dejar un buen like si les está gustando el contenido ahora sí sin más vamos directamente a la información y es que guatemala empató 0 a 0 ante la selección de costa rica y si bien no fuimos inferiores a costa rica pues sí que nos faltó ese último punch esa última jugada guatemala lo intentó en varias ocasiones tuvimos un gol anulado un muy buen tiro de pedro altán las escapadas de nataniel mendes line entonces creo que lo hicimos bien y precisamente vamos a hablar de nataniel mendes line que ayer mejoró bastante con respecto a lo que había mostrado ante martín y acá sé que se espera mucho del jugador porque viene del derby county porque viene de la segunda división de inglaterra porque lo hace bien en su club pero le ha costado un poco en la selección nacional de guatemala sin embargo creo que también se le tira además por ejemplo yo ayer estaba viendo el partido en la televisión guatemalteca pero tenía la repetición en la televisión costarricense y mientras en la televisión azul de acá de guatemala se le tiraba se decía una y otra vez acerca de mendes line nunca hubo un comentario positivo hacia él o muy pocos mientras que en la televisión de costa rica pues sí dijeron que era el jugador diferente que el jugador importante de guatemala vamos a escuchar a continuación un pequeño fragmento donde hablan acerca de mendes line porque tiene claudio que te puede ir por dentro por fuera te puede agarrar hacia la derecha te puede agarrar a la izquierda entonces ahí vos como defensor dudas cuál lado regalarle cuál cuál pierna marcarle y atrás siempre bicho de verdad para para poder hacer el 2-1 un jugador que ha sido determinante claro todavía no han buscado portería guatemala pero si el 11 ha marcado diferencia bueno ahí escuchaban el comentario mendes line entraba por la izquierda entraba por la derecha era el jugador que más marcaba la diferencia para el ataque guatemalteco lastimosamente ayer y oscar santis no pudo hacer gran diferencia lo tuvieron bien marcado y pues rubio rubín tuvo algunas pero tampoco fue el jugador más peligroso si me parece que de los de arriba el que más lo intentó fue nathaniel mendes line con jugadas a primer toque tacos también a primer toque balones largos centros pero no le entendieron tanto no y al final de cuentas eso también pasó factura a la hora de encontrar los goles pero nathaniel mendes line me parece que lo hizo bastante bien como les dije ganó varios mano a mano ante defensas muy buenos de costa rica por ejemplo jayland mitchell que está jugando en el fire north de la ere device calvo que incluso el día de hoy fue anunciado con un equipo de la primera división de turquía entonces hay que darle tiempo a nathaniel sé que ya tiene un tiempo jugando para la selección nacional pero también me parece que es muy diferente jugar en inglaterra quisiéramos verlo jugando así como juega en inglaterra pero acá la cancha no ayuda acá es difícil la cancha ayer estaba mal tampoco tiene los compañeros que tienen inglaterra que a lo mejor ya lo conocen más saben a lo que él juega él sabe los movimientos de sus compañeros entonces ayer lo hizo bien creo que va a ser un hombre muy importante para lo que se venga en el futuro para la selección de guatemala y siento que algunas veces se le está tirando de más por el tema como les dije que la televisión azul ayer no lo destacó en ningún momento esto a veces confunde un poco a los seguidores les traigo estas jugadas para que vean un poco mejor el partido o las mejores jugadas de nathaniel mendes line que si es cierto le falta el gol le falta un poco de determinación a la hora de buscar el arco él yo creo que lo que más busca es asistir pero en algunas oportunidades sobre todo ante martinica le quedaron algunas para poderlas definir él pero en términos generales me parece que el día de ayer hizo un buen juego ante costa rica me gustaría también saber sus opiniones las pueden dejar acá abajo en los comentarios qué les pareció el partido de nathaniel mendes line si mejoró con respecto a martinica dejen ustedes acá sus comentarios si les gustó el vídeo también pueden dejar un like yo soy anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima chao